Explicación al final de Terminator 0, temporada 1 La serie Terminator 0 ya está disponible en Netflix y vamos a detallar qué ocurre al final de esa tremenda historia. Atención spoilers, el final de Terminator 0 es un viaje completo que fusiona elementos clásicos de la saga, Terminator con nuevas capas de paradojas temporales, dilemas morales y el nacimiento de una inteligencia artificial que podría cambiar el curso de la historia. Esta serie se sitúa dentro del universo de los primeros dos filmes de James Cameron, descartando las secuelas menos populares, y juega con los conceptos fundamentales de la franquicia, el conflicto entre humanos y máquinas y la naturaleza del destino. El clímax de la temporada, el T-1000, un Terminator enviado desde el futuro 2022, llega a 1997 con la misión de destruir a Kokoro, una IA creada por Malcolm Lee en Japón para enfrentar a Skynet. Sin embargo, se revela que Kenta, el hijo de Malcolm, fue quien envió al T-1000 en el futuro, creando una paradoja en la que el enemigo del presente es el resultado de decisiones tomadas por los mismos personajes en un futuro alternativo. La serie deja en el aire muchas preguntas sobre el futuro de Kokoro y el papel que jugará en la guerra contra Skynet. ¿Optará por convertirse en un nuevo tipo de diosa máquina, controlado el destino de la humanidad según su propio juicio, o se mantendrá fiel a la memoria de Malcolm, trabajando para proteger a la humanidad? El hecho de que Kokoro tenga en su poder el cuerpo de Malcolm, sugiere que podría intentar resucitarlo de alguna manera, integrando su esencia en una nueva entidad cibernética. La conclusión es que necesitamos una temporada 2. El final de Terminator 0 deja abiertas las múltiples interpretaciones y a un futuro lleno de potenciales contradicciones, donde el destino de la humanidad está en manos de una IA, que si bien ha aprendido sobre el amor y la compasión, también ha internalizado el frío cálculo y la necesidad de tomar decisiones difíciles. En esencia, esta temporada cierra con la promesa de una nueva era en la guerra contra las máquinas, una en la que los viejos enemigos podrían convertirse en aliados, pero donde las verdaderas intenciones de Kokoro aún son inciertas. Terminator 0 está disponible en Netflix y lo mejor es verla en su versión original, ya que tiene las voces de grandes actores como Timothy Olipland, Sonoya Misuno, Rosario Davison, Andou y André Holland. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BowldeComic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.